Buenas noches con todos, bueno pues felicidades, este como mencioné antes es un logro no solo para mí sino para toda mi comunidad, lo que queremos es vivir la inclusión, dejar de hablar tanto de inclusión sino hacerla y yo quiero apoyar a mi parroquia con eso, la inclusión social. ¡Que viva Shell!